En el segundo día de huelga, la Caja Costarricense de Seguro Social debió suspender 168 cirugías, 3.867 citas de medicina general, en total 367 evais están cerrados y 9.716 funcionarios en paro de labores. Las autoridades de la Caja esperan que este martes se retomen las negociaciones para así dar fin a la huelga. Hay una afectación del 84% de los evais que están cerrados, se está dando una continuidad del 16% de los servicios, le sigue la Huetar Norte con un 72%, la Central Norte con un 60%, la Churoteca con un 53%, la Huetar Atlántica con un 43%, la Central Sur con un 29% y la Pacífico Central con un 29%. Eso nos da una afectación en promedio de un 45% de los evais a nivel nacional, del primer nivel de atención. La Caja afirmó que el proceso de reprogramación de citas será difícil, pues ya se tienen pacientes agendados para un año. Vamos a tener un problema con la reposición de estas citas, que es que venimos haciendo más de 140 proyectos en jornada vespertina y sábados y domingos, entonces vamos a tener que sentarnos a ver cómo vamos a hacer para reponer esto, porque las agendas generalmente pongámosle que están llenas de aquí a un año, entonces estos pacientes que fueron suspendidos no podemos agarrar a este y pasarlo más atrás, ni podemos poner este encima del otro. El jueves en Junta Directiva se tratará del tema de presentar el plan de emergencias para hacerle frente a asuntos como lavandería y comedor, porque esas áreas también están en huelga.